muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien el día de hoy y quiero saludar a algunos amigos que ya están conectados cierto a nuestra clase así que un saludo para administrador uno que me acuerdo que me dijo su nombre otra vez Michael puede ser Jackson algo así creo que era y para espero que estés bien entonces un saludo para ustedes dos cuéntenme cuando tienen su examen de conducir yo sé que administrador uno tiene o sea ya se había conectado antes pero Libet cuéntame si es tu primera clase o no ya recuerden que tienen la sección de preguntas para comunicarse conmigo en vivo y en directo ahora que estamos grabando la clase ya obviamente si están viendo la grabación ahí ya no no estaría esa posibilidad pero recuerden que también tenemos nuestros canales de WhatsApp para que puedan hacer consultas etcétera ya así que los invito cierto a empezar esta nueva clase y este nuevo ciclo esta semana les recuerdo que el día jueves es feriado y no hay clases acá en la plataforma así que eso les mando un gran abrazo a todos y espero que a todos les sirva la clase del día de hoy muchísimo ya funcionamiento entonces de la motocicleta la clase de hoy y la clase de mañana ya al menos la mitad de la clase de mañana se va a tratar del funcionamiento de la motocicleta y después vamos a continuar con el tema de de manejo ya el tema más de manejo hola buenas tardes profes buenas tardes a ti también estimado si quieres me dejas tu nombre de nuevo para poder acordarme de tu nombre porque algo me acuerdo pero no estoy seguro ya ya entonces lo que vamos a aprender hoy día es a identificar ciertos sistemas ciertas partes de la moto ya lo primero que vamos a ver hoy día va a ser el tema del motor ya obviamente esto es podríamos decir que una especie de clase de mecánica cierto bien bien abreviada bien simplificada ya pero la idea es que tenemos de entender los conceptos básicos lo mejor posible vamos a hablar entonces de el famoso motor ya el motor cierto es lo que propulsa a la motocicleta aquí estamos hablando de motores de gasolina ya en la actualidad sabemos que ya existen motos eléctricas pero la penetración en el mercado todavía es muy baja ya ve una moto eléctrica me refiero a una moto de buenas prestaciones ya eléctrica es bien extraño todavía ya creo yo al menos si hay más de estos triciclos cierto pero que son no sé si llamarlo un moto ya porque porque no no son para gran velocidad etc ya hablando de motos 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 así que que puedan funcionar jackson bien creo que dije jackson delante tengo examen en la muni el 24 vaya te quedan algunos días jackson todavía así que póndele ahí a los test ya ya estaba diciendo entonces cierto que motos eléctricas así que le pueden hacer el peso a una moto de combustión todavía son muy poquitas ya hay en el mercado cierto hay una marca por ejemplo que se llama cero ya que que tiene motos bien ricas eléctricas pero son bien caras también entonces bueno bien costosa no sé si bien cara ya no es tan de tan fácil acceso pero creo que son muy buenas ya y pueden tener prestaciones muy similares a las que tiene una moto de combustión pero lo cierto es que en la actualidad la inmensa mayoría de las motos que vamos a ver en la calle son motos con motores a combustión y acá inclusive me habla de motores de dos tiempos y motores de cuatro tiempos ya los motores de cuatro tiempos son motores bien eh como decirlo son motores ultramente expandidos y utilizados ya son motores extremadamente comunes y los de dos tiempos en la actualidad ya se ven mucho menos ya no es que sean eh no comunes los de dos tiempos ya los de el motor de dos tiempos se usa hace muchos años pero la verdad es que se está dejando de usar o se empezó a dejar de usar ya hace harto tiempo también para la vía pública ¿por qué? porque en la vía pública el motor de dos tiempos produce demasiada contaminación ya es un motor muy poco amigable con el medio ambiente si bien es cierto es un motor que inclusive puede llegar a mejorar ¿cierto? eh la la relación de potencia en base a la cantidad de combustible que quemamos eh con respecto al de cuatro tiempos es un motor que es muy eh muy contaminante además tiende a ser también un motor un poquito más inquieto más difícil de dominar ¿ya? entonces vamos a hablar de los dos pero principalmente vamos a hablar del de cuatro tiempos que es el que por lejos por lejos por lejos más vamos a ver en la vía pública en la calle ¿ya? dentro de las motos ¿hay motos de calle de dos tiempos? sí hay y hay hartas todavía pero que realmente se usen en el día a día no muchas ya prácticamente son piezas de museo ahora ¿dónde encontramos motores de dos tiempos? encontramos motores de dos tiempos por ejemplo en las motos de los niños que esas que suenan así ya que son con gasolina igual pero motores de dos tiempos también las encontramos en motos antiguas noventeras ochenteras ¿cierto? ahí encontramos harta motos de dos tiempos y motos que son destinadas principalmente a la entretención o a la competición ya como por ejemplo las motos que hacen acrobacia en el aire esta moto freestyle o este moto X que se llama normalmente como lo que hace la Astrovi Villega y las motos de trial también en algunos casos pueden ser de dos tiempos son de dos tiempos varias de ellas ya como que en esos planos todavía quizás podamos ver ya aunque por ejemplo motos de trial ya también se están cambiando las motos de trial de cierta forma a ser eléctricas ya entonces ojo con eso ya lo que más vamos a ver siempre en la actualidad motor de cuatro tiempos queridos amigos si consideran que algo está mal dicho que me equivoqué en algo no tengan miedo en decirme y comentarme ya obviamente todo en el marco del respeto y obviamente siempre que estén seguros cierto de lo que van a decir ¿por qué? porque la idea tampoco es confundir a los demás cuando no sé he tenido alumnos en algún momento que me arrebaten algo que ni ellos están seguros entonces la idea no es eso ya pero sí estamos siempre abiertos a que nos podemos equivocar y que queremos mejorar siempre para ofrecer el mejor servicio en mi caso hacer una mejor clase siempre ya así que si usted considera que algo estuvo mal dicho no hay problema con que me lo mencione obviamente con el debido respeto como sería cualquier conversación entre dos personas civilizadas cierto dice acá el de dos tiempos tiene que mezclar el aceite con la gasolina cierto muy cierto amigo Jackson el de dos tiempos justamente por eso es más contaminante ya muy buena tu acotación una de las cosas principales que debemos aprender de los de dos y de los de cuatro tiempos es que el de dos tiempos trabaja quemando una mezcla de aceite y gasolina entonces a la vez que la gasolina va entrando se va quemando etc también va lubricando ya en el de dos tiempos la gasolina con el aceite se queman y lubrican al mismo tiempo ya en el de cuatro tiempos la gasolina y el aceite ya o la benzina y el aceite como le quieran llamar gasolina o benzina es lo mismo ya en el de cuatro tiempos los dos tipos cierto o sea estos dos digamos el lubricante que es el aceite y el combustible que es la gasolina siempre van a estar separados ya la tecnología del motor está hecha y está diseñada para que no se junte ya se quema una parte del aceite de los de cuatro tiempos sí pero es una porción extremadamente pequeña comparada con lo que se quema en un motor de dos tiempos lo ideal sería que en los motores de dos tiempos no se quemara nada de combustible o sea perdón nada de aceite en los de cuatro tiempos perdón ya estoy hablando en los motores de cuatro tiempos vamos de nuevo lo ideal es que no se quemara nada de aceite ya no se llega todavía a ese a ese cero absoluto pero sí la cantidad de aceite que se quema es realmente baja tan baja que no se necesitan muchos casos rellenar el aceite entre uno y otro cambio ya hay otros casos que los motores no tienen tan bien logrado ese apartado de ese punto y si queman un poquito más de aceite ya estoy hablando de motores normales comunes y corrientes que queman más aceite que otros unas marcas que pueden quemar más aceite que otras como para explicarlo mejor ya estas marcas cierto esto es aceite estos motores ya están diseñados cada uno para su cometido ya como les digo de forma teórica no deberían quemar nada pero de forma práctica queman muy poquito ya y otras marcas que queman un poquito más hay que estar un poco más atento cierto al cuidado de esos motores ya revisar rellenar cambiar el aceite etc ya entonces motor motor de cuatro tiempos porque se llama de cuatro tiempos super fácil porque el motor de cuatro tiempos lo que hace es tengo el notebook en las piernas entonces se me mueve se me mueve un poquito el motor de cuatro tiempos porque se llama de cuatro tiempos bueno dentro de esto van unos tubos ya que se llaman de forma técnica cilindros por dentro de esos tubos o cilindros se mueve el pistón para arriba y para abajo como el pistón se mueve para arriba y para abajo cierto a estos movimientos se les llama carreras ya y estos movimientos originan los tiempos del motor en un motor de cuatro tiempos el pistón se mueve para terminar un ciclo es decir para tener una explosión se mueve para abajo admisión para arriba compresión para abajo explosión y para arriba escape cierto entonces en esos cuatro tiempos recibe el nombre este motor en esos cuatro viajes del pistón solamente hubo una chispa y un una un fuego digamos dentro del motor por lo tanto este fuego dentro del motor esta chispa dentro del motor cierto hizo que el motor aparte de estas cuatro vueltas esta misma o sea aparte de estos cuatro viajes hizo que el motor diera dos vueltas ya pero lo importante son los viajes los viajes del pistón tanto para arriba y para abajo fueron cuatro en total entre los que son para arriba y los que son para abajo cuáles eran admisión compresión explosión escape y ahí terminó porque ahí empieza de nuevo otra admisión y otro ciclo ya admisión compresión explosión escape cuatro tiempos por eso se llama de cuatro el motor de dos tiempos lo que hace es subir explosión bajar subir explosión bajar entonces cada vez que sube el pistón hay una explosión entonces cuántos viajes hay del pistón en el de dos tiempos que cada vez que sube hay una explosión fácil ahí solamente hay dos estas dos son arriba explosión para abajo listo en esos dos viajes realiza todo lo que el otro realiza en cuatro viajes ya por eso la tecnología es distinta y por eso uno quema más aceite que el otro por ejemplo en el motor de cuatro tiempos yo voy a tener válvulas que son como unas puertas que se abren y se cierran constantemente para dejar entrar el combustible fresco el aire fresco y dejar salir los gases quemados del escape ya desde la cámara de combustión entonces el de dos tiempos cada una vuelta del cigüeñal cada una vuelta del motor cada una RPM voy a tener una explosión en el de cuatro tiempos cada una vuelta cada una explosión perdón voy a tener dos vueltas ya importante muy importante por eso es que la moto de dos tiempos se siente como más reactiva más explosiva cierto que la moto de cuatro tiempos de hecho las motos de dos tiempos se dice que son más lobas más difíciles de dominar ¿por qué? porque la potencia es más inmediata más rápida se entrega de una forma más violenta entonces queridos amigos mucho ojo con eso ponerle atención a eso queridos amigos ya siempre ya entonces pregunta para los que están conectados a ver si están atentos a mi clase ¿cuál es el motor que se usa más en la actualidad el de dos tiempos o el de cuatro tiempos dos tiempos o cuatro tiempos el sistema de lubricación dice en los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor siempre controle el aceite con las pautas del fabricante en un motor de dos tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento ¿ya? el de dos tiempos dice dice mi amigo Jackson ahí estamos mal amigo Jackson ¿por qué? porque recuerda que el de cuatro tiempos es el que más se utiliza en la actualidad el de dos tiempos prácticamente ya no se utiliza y yo creo que no ya no podemos encontrar motos de dos tiempos para comprar ciertos nuevas para el uso de la calle ¿ya? si hablamos de deporte uso recreativo si hay motos de dos tiempos pero para el uso urbano ¿cierto? para sacarle patente para circular por la calle no porque lo más común es que no van a aprobar ese tipo de motos en las normas de contaminación actuales recuerden las motos que más se utilizan en la actualidad son de cuatro tiempos ya entonces los motores de cuatro tiempos dicen que tienen un sistema de lubricación independiente ¿qué significa eso? que el aceite está separado del combustible ¿ya? el aceite está separado del combustible en las de cuatro tiempos ¿por qué hace esta diferencia? porque en las de dos tiempos el aceite se mezcla con el combustible y trabajan juntos mezclados unidos ¿ya? en las de cuatro tiempos tengo una bomba de aceite que toma el aceite desde el cárter que es la parte más baja del motor y donde se aposa el aceite para enviarlo a presión a los distintos puntos del motor después tengo cierto que el aceite ayuda a disminuir el roce la fricción y también hace que la temperatura se controle un poco ¿ya? no es la principal función del aceite ¿ya? controlar la temperatura no es la principal función del aceite pero si permite cierto un poquito refrigerar un poquito también aparte de eliminar la fricción denme un segundo por favor queridos alumnos la fricción la fricción la fricción de la fricción de la llave su de la fricción en un segundo simplemente con la fricción simplemente el 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 Ya, volví. Perfecto, gracias, dice mi amigo Jackson. Gracias. 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 mojando todo el motor por dentro ya, y en las partes que tienen más roce, normalmente sale, por ejemplo, estas dos partes se están no me veo por ejemplo, tengo dos partes que se están rozando, el aceite sale por aquí, ya, entonces hay veces que el aceite se le tira encima a la pieza, y hay veces que entre comillas, sale como por dentro de la pieza el aceite, ya pero lo que más hay que entender aquí, acerca de los aceites es que no tienes que escatimar en gastos ya, como decían en Jurassic Park no escatimar en gastos, ya sobre todo, si tienes una moto de baja cilindrada ¿por qué? porque las motos de baja cilindrada normalmente andan a muy alta RPM y cuando le voy a cambiar aceite, usan un litro de aceite a veces, o dos litros de aceite, entonces a lo que voy con esto es que no es tan difícil, digamos económicamente hablando comprar un aceite de mejor calidad porque no son tantos litros, ya entonces, echa ahí a la balanza entre comprar un aceite el más barato y comprar un aceite uno un poquito mejor, ya no quiere decir que porque sea el más caro va a ser mejor pero al menos, preocúpate de que el aceite que esté utilizando cumpla con las normativas API o ASEA que pida el fabricante de la moto que tienes ¿ya? normativa API o ASEA aseguran que el aceite cumple con lo que necesita cumplir para tu motor ¿ya? es un tema igual a la normativa pero ahí les dejo el punto para que busquen ¿cierto? y puedan enterarse más o menos que aceites son buenos que aceites son malos si no cumple con ninguna normativa significa que ese aceite no fue puesto a prueba por ejemplo ¿ya? entonces denle una vuelta y busquen opciones ¿ya? hay opciones bien caras que ustedes saben que entre más publicidad y un producto más caro se vuelve y opciones que son igual de buenas pero no son tan caras como los que tienen muchísima publicidad ¿ya? entonces los motores de cuatro tiempos dicen que tienen un sistema de lubricación independiente después dicen que una bomba de aceite envía el aceite a presionar los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles esa parte es importante el aceite lo que hace es alargar la vida del motor si un motor funciona sin aceite anda un kilómetro y muere ¿ya? por ejemplo y con aceite puede andar no sé doscientos mil trescientos mil kilómetros ya va a depender obviamente del tipo de motor etcétera los motores de moto normalmente duran un poco menos ¿ya? pero va a depender siempre del del uso del aceite que yo le dé del de cuánto yo lo acelere cuánto yo lo exija etcétera ¿ya? así que ojo ahí depende de muchos factores cuánto dure el motor pero por ejemplo en un motor de auto ya que es más común el motor más que más dura o un motor que dura mucho en términos estándar ¿cierto? dura quinientos mil kilómetros con buen aceite ¿ya? y un motor sin aceite dura un kilómetro imagínate la diferencia entonces es muy muy importante el aceite en el motor ya los sistemas de lubricación la inmensa mayoría está muy bien fabricado para que el motor se pueda lubricar de forma óptima ¿ya? y si yo le echo el aceite que el fabricante recomienda ese motor me debería durar muchísimo y darme un muy buen servicio por mucho tiempo entonces a comprar un buen aceite siempre ¿ya? 2.4 dice el sistema eléctrico dice la batería primero vamos a hablar entonces de la batería dice la energía eléctrica para las luces procede de la batería ¿ya? ojo procede de la batería pero la batería a su vez está siendo recargada continuamente por el motor a través de un estator de un magneto de una especie de alternador ¿ya? como en los autos se llama alternador es más grande más capacidad y todo acá se llama cierto magneto estator etc ¿ya? va a generar corriente no tanta pero va a generarla suficiente para poder recargar la batería mientras el motor se esté en movimiento y desde la batería obviamente va a ir todo conectado ¿cierto? para que se prendan las luces para que se prenda todo ¿ya? hay motos que no tienen batería también hay motos que no tienen batería que se encienden con el pie ¿cierto? y funcionan sin batería pero normalmente son medidas inestables esos sistemas eléctricos siempre un sistema eléctrico de este tipo va a ser mejor que tenga batería ¿ya? las baterías son peligrosas ya pueden llegar a explotar y las explosiones de las baterías de las motos de los autos son muy violentas así que hay que cuidarse mucho de eso ¿cómo me cuido? principalmente observando la batería si la batería le está saliendo algún tipo de líquido adentro debo cambiarla si la batería se calienta en algún lado debo cambiarla si la batería presenta algún tipo de deformación por ejemplo se está hinchando adivinen qué debo cambiarla una batería no dura normalmente más de tres años ¿ya? obviamente en un uso normal cotidiano ¿ya? si el uso de la moto no es normal no es común ¿cierto? es necesario es necesario ¿cierto? o sea no no es necesario nada si la si la el uso de la batería no es normal puede que dure más o puede que dure mucho menos ¿ya? porque en el fondo de la batería creo que necesita ser estar cargada descargarse con normalidad volver a cargarse descargarse con normalidad volver a cargarse si se descarga de forma muy profunda es más fácil que se echen a perder ¿ya? y si es que pasa mucho tiempo sin que se carguen también es posible que se eche a perder por eso es que cuando los vehículos están parados cada cierto tiempo ojalá una vez al mes más o menos echarlo a andar un ratito ¿cierto? que llegue a temperatura de trabajo y después pararlo para que el motor se aceite por dentro la batería se descargue un poquito se vuelva a cargar etcétera como consejo ya que el vehículo esté parado ahí mucho tiempo va a generar óxido por dentro la batería va a estar mucho tiempo inactiva etcétera ya así que a cuidar las baterías y a cuidarse de que las baterías no tengan algún tipo de problema discúlpeme un segundito de nuevo por favor gracias Gracias. 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 Ya, discúlpenme, chiquillos, pero a todos se les ocurrió tener problema ahora y me están llamando, pero todos desesperados. Me han llamado como tres personas que les solucionan problema, entonces discúlpenme, les pido, de verdad les pido disculpas por haber tenido que parar un poquito la clase, ¿ya? ¿Cómo se llama la normativa? ¿Cuál era? Espérate, deja de acordarme. Ah, ya, ya me acordé. API o ASEA, ¿ya? La normativa API rige la calidad, por decirlo así, de los aceites en Estados Unidos y la normativa ASEA rige la calidad de los combustibles, o sea, perdón, de los lubricantes en Europa, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si ustedes me preguntan a mí, siempre yo busco normativa europea, ¿ya? Entonces, busquen la normativa europea y busquen su moto qué normativa debe cumplir para echarle tal o cual aceite, ¿ya? Normalmente siempre pensamos que solamente el grado del aceite importa, ¿ya? Y no es así. Importan todos los números que nos indique el fabricante y todas las claves, digamos, que nos indica el fabricante para elegir bien un aceite, amigo Jackson. Oye, Jackson, te felicito porque estoy súper pendiente de la clase y estoy opinando harto y eso es muy bueno para mí, ¿ya? Volviendo al tema de las baterías, recuerden que la batería necesita, ¿cierto? Ser vigilada, cuidada. Cualquier anomalía debemos sacarla y reemplazarla, ¿ya? Recuerden también que las baterías normalmente no duran más de tres años, ¿ya? Si la batería empieza a tener algún tipo de problema y tiene dos años, dos años y medio, más que seguro que hay que cambiarla porque sí o sí va a terminar fallando y va a terminar dejándome botado, ¿cierto? Esto no va a poder hacer partir la moto, etcétera, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los fusibles, que es un tema muy, muy importante en el mundo de las motos. ¿Por qué? Porque muchas motos, aunque no lo crean, se queman los ramales, se queman los cables, se queman los circuitos por culpa de que la gente no respeta los fusibles. Los fusibles son muy importantes porque son protectores del sistema eléctrico. Los sistemas eléctricos, ¿cierto? Sin protección o con una mala protección pueden provocar incendios y efectivamente los provocan en Santiago, en Chile. Ya hace unos años atrás, unos alumnos míos hicieron una investigación acerca de los incendios en Chile, en vehículos, y me decían que en Chile al año, en Santiago solamente, se queman alrededor de 100 vehículos por temas eléctricos, ¿ya? Y si los fusibles están funcionando bien, no debería quemarse ningún vehículo porque las líneas, ¿cierto? De electricidad están protegidas, ¿cierto? Por fusibles. Normalmente el problema es que la gente hace instalaciones de mala calidad sin fusibles o en vez de ponerle el fusible que corresponde, le pone un puente de alambre de cobre o le pone un fusible más grande del que debería llevar en esa zona. ¿Ya? Aquí me habló de nuevo mi amigo Jackson, vamos a ver qué dice. Muchas gracias, dice. No, gracias a ti Jackson, ¿ya? Bacán, a mí me gusta cuando van interactuando conmigo en la clase porque la clase se me hace mucho más divertida, mucho más amena, ¿ya? Ya, entonces, hablando de los fusibles, ¿cierto? Los fusibles son parte importante del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento de los cables o incendio de los cables. De manera súper sencilla, los fusibles se derriten antes de que el cable sufra daños. Imaginemos que el cable aguanta 15 amperes, ¿ya? Estoy hablando un ejemplo, ¿no? Pongámosle que el cable aguanta 15 amperes, le ponemos un fusible que aguante 10 amperes solamente y configuramos el sistema para que funcione con menos de 10 amperes para que el fusible no se rompa. Entonces, lo que pasa es que cuando hay un problema en el sistema, la cantidad de amperes siempre aumenta y por ende aumenta la temperatura. Pero el fusible, cuando llega a los 10 amperes, se va a cortar, se va a derretir. Y esto va a significar que la electricidad no va a poder seguir fluyendo, por lo tanto, el sistema se va a enfriar y no se va a sobrecalentar. ¿Cuál es el problema? Es que el sistema va a dejar de funcionar, ¿ya? Pero la garantía es que dejó de funcionar, pero no se dañó, ¿ya? Si no hubiera nada, igual dejaría de funcionar, si no tuviera el fusible, me refiero, y hay un problema. Igual va a dejar de funcionar, pero se va a dañar. Por eso son importantes los fusibles. Entonces, les pongo un ejemplo. Yo voy en mi moto, paso por un hoyo, a mí me pasó una vez. ¡Pah! Pego, ¿cierto? Un golpe fuerte. Y resulta que esta motito pierde, ¿cierto? Fuerza y de repente, ¡pum! Se apaga. Y resulta que la quiero echar a andar de nuevo. No parte, no parte, no parte. Me pongo a la orilla, saco el asiento y me voy a los fusibles. Resulta que hay un fusible de 10 amperes que está cortado, ¿ya? Resulta que, como yo soy prevenido, ¿cierto? Ando con más fusibles, ahí mismo en la cajita de fusibles ando leyendo fusibles de repuesto. Saco el fusible de 10 amperes que se quemó y le pongo un fusible nuevo. La moto vuelve a partir y puedo seguir mi viaje normalmente. Ese es el primer caso. El segundo caso es que me pasó lo mismo, pero cuando yo puse el fusible nuevo, el fusible nuevo, al darle contacto, se volvió a quemar. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos? Bueno, en el primer caso fue una falla esporádica, ¿ya? Es decir, del momento. La falla apareció y desapareció así de rápido. Apareció, me quemó el fusible, pero después la falla desapareció. Entonces puse el fusible nuevo y pude seguir funcionando normalmente. En la segunda falla quedó una falla inserta en el sistema, quedó una falla permanente. Esa falla permite, ¿cierto?, que el fusible se queme cada vez que yo pongo uno nuevo. Por lo tanto, ahí no voy a poder seguir mi viaje normalmente. Y lo que voy a tener que hacer es primero resolver la falla y después, obviamente, voy a tener la moto reparada y voy a poder volver a usarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Como el fusible se quema, se quema, se vuelve a quemar, en vez de ponerle uno de diez, le pone uno de veinte. Y como le pone uno de veinte, entonces quema otro sistema. Ahí está la importancia entre una y entre otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que o hacen eso o le ponen un pedazo de cable para poder llegar a la casa, por ejemplo. Y de ahí a que llegan a la casa, con la moto funcionando mal, ¿cierto?, con el sistema de fusibles funcionando mal, acumulan la suficiente temperatura para dañar el sistema, inclusive para generar un incendio. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Si ustedes cambian el fusible, saco uno de diez, pongo uno de diez, se soluciona el problema, bacán. No hay mucho más que hacer, sigo ocupando la moto. Si yo pongo, saco uno de diez, pongo uno de diez y se vuelve a quemar, saco uno de diez, pongo uno de diez y se vuelve a quemar, entonces hay que llevarlo a un eléctrico competente que pueda resolver la falla. Si la falla se resuelve por un mecánico, le vuelvo a poner un fusible de diez amperes y dejo el sistema tal como era. Ahora, ¿por qué en un caso me sirve solo cambiar el fusible y en otro caso tengo que llevarlo a un experto? ¿Por qué? Porque en el caso de que el fusible se quemó y después puso uno nuevo y pude seguir funcionando, es porque habían dos cables, ¿cierto? Habían dos cables así. Demos un segundo. Habían dos cables así, ¿ya? Que se tocaron, quemaron el fusible y se separaron. Cables que no se debían tocar. Por eso, cuando puse el nuevo, se pudo solucionar. En el segundo caso, los cables se tocaron, los cables se tocaron, pero quedaron pegados. Hicieron un arco eléctrico y quedaron pegados, ¿ya? Por eso es que cada vez que ponga un fusible nuevo, se va a quemar. Y esto es lo que tiene que buscar el experto, buscar estos cables que están pegados, que no deberían estar pegados, separarlos, aislarlos y la falla va a desaparecer. Eso es todo. Pero hay que reparar, buscar dónde está el problema, etc. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Sin embargo, lo último que les voy a decir es que existen dos tipos de arranque para las motos. Dos tipos. Un arranque que es con pata o con tira, ¿cierto? Que uno tira, digamos que hace girar el motor de forma mecánica. Y otro con un motor eléctrico, ¿ya? En la actualidad, las motos de calle, la inmensa mayoría, usan botón y motor eléctrico. Pero también hay algunas que tienen motor, ¿cierto? Eléctrico y botón. Y que se les puede poner una pata para echarla a andar en caso de que no tengamos batería. ¿Ya? Es bacán tener la pata disponible, tener, digamos, las dos opciones. Pero ahí cada uno tiene que ver eso, ¿ya? ¿Qué le conviene más? Pero en general, la partida eléctrica es exquisita. O sea, yo les recomiendo 1000% una moto con partida eléctrica y no preocuparse de tratar de echarla a andar con la pata porque igual es medio peligroso y es medio difícil para alguien que no tiene tanta experiencia. Queridos amigos, hemos llegado hasta aquí con la clase. Voy a revisar sus mensajes, los últimos que me mandaron. Le agradezco mucho por mantenerse aquí conmigo en la clase y hacerme preguntas y todo, participar. Y eso, ¿ya? Por supuesto que por una mala instalación eléctrica también se puede producir un incendio. Muy bien, Jackson. El chat no está habilitado, amigo Jackson. Jackson, por eso hablamos solamente por la parte de preguntas, ¿ya? Nos vemos, que les vaya bien. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl y nos estamos viendo nuevamente mañana. Recuerden que el jueves no hay clase para que se puedan programar. Chau, chau, nos vemos. Chau, chau. Gracias.